Hola, hoy estamos con Zaira y vamos a explicaros algunos truquillos de maquillaje. Voy a utilizar un maquillaje fluido, que para pieles jóvenes me gusta más porque queda más natural, pero que cubra un poquito pequeñas rojeces, venitas y algunos pequeños hematomas que podáis tener. Lo voy a aplicar con la brocha, pero también lo podéis aplicar con una esponja o con la mano. Yo lo aplico con la brocha porque me parece que es más agradable para mi modelo. A Zaira le estoy poniendo una base con un poco más de tono de su piel para subir el tono y que tenga como un color más saludable. Un truco, chicas, antes de continuar, es que antes de maquillarnos tenemos que ver los labios si los tenemos un poco cortados y poner un cacao o algo que los hidrate para cuando terminemos el maquillaje si los queremos pintar que estén más hidratados. O sea que antes de terminar la base voy a poner un poquito de cacao en los labios. Si vemos que por algunas zonas con la brocha o con la esponja nos cuesta extender el maquillaje, lo hacemos con el dedo. Lo terminamos de trabajar con los dedos. Tenemos que utilizar un maquillaje cubriente para tapar los moratones y si no con un corrector después de poner la base también podemos insistir un poco y taparlo. Si tenéis los párpados un poco rojitos también vamos a poner la base en el párpado para igualar el tono y tapar las pequeñas rojeces. Aquí sí que es mejor ponerlo con el dedo así a pequeños toques para que luego la sombra se quede mejor fijada. Pues ahora con un tono más clarito que la base que hemos utilizado vamos a tapar, vamos a dar puntos de luz, distintos puntos de luz en la piel. Voy a utilizar una base también fluida para hacerlo. Y una brochita plana, pero lo podéis, esto sí que lo podéis hacer más fácil con las manos. La luz tiene que ir aquí, un poco en el ojo. Si ponéis en vez de la base que habíamos aplicado, está más clarita, va a quedar mejor. Y luego tenéis que hacer así como si fuera un triangulito aquí, toda esta zona tiene que ir más clarita. Mira arriba. Abajo del ojo. En la nariz, aquí en el centro, aquí en el centro del entrecejo. En las aletas de la nariz, aquí también ponemos clarito, que siempre es una zona que suele estar más rojita. Y aquí en la barbilla. Así hemos dado diferentes puntos de luz y nos va a quedar la piel más luminosa. Y ahora, como os decía, con un maquillaje un poco más cubriente, un corrector, vamos a tapar los pequeños hematomas que tengamos. Un ojo. Ahora, vamos a dar las pestañas más tupidas. y que parezca que haya más pestaña, vamos a poner una línea negra a ras de pestaña, muy fina, levantando un poquito el párpado y muy difuminada. ¡Suscríbete al canal! Luego también tenemos que poner la máscara de pestañas muy en la raíz, mira abajo, ahí, aquí, sujetando bien el ojo y en la raíz poner mucho para que nos dé un efecto como de pestaña más tupida y que haya más pestañita. Trabajando mucho, mucho la base de las pestañas. Todo esto luego le editas, que si no es muy rollo. Y luego con otro eyeliner un poquito más negro, más denso, en vez de sombra, vamos a repasar lo que teníamos, muy finito, muy finito, para que parezca que tenemos más pestañita. Vamos a poner ahora, el siguiente paso es el colorete y lo vamos a poner aquí, en el pómulo finito, desde mitad del pómulo hacia arriba. Así vamos también a hacer la cara más finita y ponemos un poquito por aquí también. Con el oscuro estrechamos las zonas más anchas. Las ponemos por aquí, por la mandíbula y aquí. Pasamos también un poquito por aquí, por el cuello, con el marrón, un poquito más oscuro, para crear volumen en la piel. Y como tenemos el hidratante del principio, pues ya estaríamos listas para salir a la calle.